El acuerdo de la Diputación Provincial de Castellón con Ryanair para que comience a operar desde el aeropuerto de Castellón en septiembre ha sentado con un corte de digestión a la izquierda provincial. La oposición, en lugar de alegrarse de los éxitos de esta provincia, se dedica a boicotear y pretender hundirla, porque para la izquierda la provincia de Castellón nunca es prioritaria. Para el Partido Popular, la provincia de Castellón es lo primero.